Abandonado ¿Qué sé yo? ¿Por qué abandonáis la partida? Que no sé cómo se hace Que yo no lo puse Te juro que yo no lo puse ¿Qué es eso? ¿Qué necesidad tenías de hacer eso? Vale, 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 vale Este es nuestro compañero Aquí, 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 aquí Este Ataca, ataca Corre que se va, corre que se va No te vayas, no te vayas No te vayas, ver aquí Estamos en ello, estamos en ello Estamos en ello, estamos en ello Salo aquí Y la compañera se fue ¿Por qué? ¿Por qué es una cobarde? Aquí, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede Hay que acercarse, hay que acercarse No seamos cobardes, no seamos cobardes Hay que acercarse, hay que acercarse Acércate muchacha, acércate muchacha Una cobarde, ¿por qué? ¿Por qué ese no se muere? Mira la barra que tiene Ataca, 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 ataca No se si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal Yo que se que estoy haciendo Yo que se si voy bien o voy mal ¡Calvo! Vamos a por este Vamos a por este Vamos a por este Vamos a por este No te escapes No te escapes ¿Por qué te escapas? ¿Por qué te escapas? El caracol ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tan lejos? ¿Dónde vas tan lejos? ¿Por qué te alejas tanto? No, Dios, que me van a bombar Sal de aquí, sal de aquí Pero sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Vamos a atacar Aunque necesitamos más cositas, ¿eh? De la tienda También te digo Como dato curioso Necesitamos más cositas Otro nivel Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien 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 Estoy haciendo bien No, lo estoy haciendo bien Yo que se que estoy haciendo Yo simplemente estoy atacando Y yo me voy Me voy Vete 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 ¿Eh? Recuerdo que con esto Es suficiente, ¿no? A ver Tiene voces El juego Podríamos poner los sonidos Sí Lo voy a hacer ¿Tú debes con cara de hacerlo? ¿Tú debes con cara En serio de poner eso? Ahora mismo no ¿Vale? Ahora mismo No me voy a apretar Acércate Acércate Pero ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Pensé que no haces nada Sal de ahí Sal de ahí Me he dado cuenta tarde Me he dado cuenta tarde Que tenía que salir de ahí Me he dado cuenta tarde Que tenía que salir de ahí Vamos Ataca 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 ¿Haces algo? Pregunto ¿Tú haces algo? ¿En concreto? ¿Podría usar la Q? Sí ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas más? Si es que no te acercas Acércate Acércate Si es que parece que les tengas miedo No se acerca Por Dios La pelea que hay ahí Lo que sí voy a hacer va a ser Intentar utilizar más la Q Serpientes al buñeco Que te ganan a la distancia Vas a hacer más el gallo Lo que tienes que acercar Vas a hacer lo siguiente No, 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 no lo uses Acabo de usar la Q De forma absurda Ahí está De forma He usado la Q Ha bajado Un poco Tu barra Pero no ¿Lo he hecho? ¿Lo he hecho yo? ¿Lo he hecho yo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo he hecho yo? ¿Quién ha sido? Q Q Q Q Q Esperemos Esperemos Canalízate Canalízate Canaliza 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 ¿Vale? ¿Vale? Acércate chiquilla Ahora Q Q Q Q Q Q Acercate chiquilla Acercate 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 Es que no, no se acerca Se acerca ¿Por qué no te acercas? ¿Tienes miedo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué cada vez tengo más segundos? Imagino que cuanto más alto sea el nivel, ¿no? Más tardas en curarte Que ya? Si te das la vuelta Pues a lo mejor Atacas Pero de espaldas dudo mucho Que sea muy fácil De espaldas dudo mucho que lo puedas hacer, eh También te lo digo Es un consejo que te do Como usuaria Estoy Utilizando el gaming Pero Pero Doya Eres tú La que Vale Bueno, bueno Lo he mandado Lo he mandado Lo he mandado Lo he mandado ¿Sabes como la Q? Luz Lanza Un deslumbrante rayo de luz Que inflige Dios A todos los enemigos Situados ¿Vale? Osea Esta Esta de aquí Es como si fuera para Atacar También Osea hace la misma función Que la Q Pero en vez de hacerlo Que se inmovilice Hace daño Vale, 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 vale Vale, 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 vale Lo tienes ahí frente No lo ves Es que no lo estás viendo Lo tiene ahí enfrente Y no vamos a dar ni cuenta Lo tiene ahí delante Y no se va a dar ni cuenta Te acercases Ahí está Muy bien, se me gusta Pero te vas Vete Olvídate La R La R La R Le veíamos la R Le veíamos la R Que no nos va a venir bien Bueno, acércate Acércate Que de lejos no vas a darle De lejos no vas a darle nada Te quieres acercar Hemos perdido Hemos perdido Perfecto Te lo ves Te lo ves